Se tenía previsto para que el 13 de noviembre fuera la inauguración del campo militar de Loma de Fátima. Sin embargo, hubo cambios de planes, ya que se prevé que venga a ese importante evento el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez informó que la fecha de la visita presidencial todavía no está confirmada, pero sería después del 20 de noviembre. Había una fecha original que era el día 13 de noviembre, parece ser que se está replanteando a los veintitantos, veintiséis, no tengo la fecha precisa, porque se quiere que esté presente el presidente de la República. ¿Cuándo viene el presidente? Pues yo creo que tiene una visita más para entregar la zona militar, iba a venir hace unos días a festejar aquí el Día del Médico, por alguna razón tuvo que modificar su agenda, pero yo espero que para la entrega de la zona militar venga, en lo que yo creo que sería su última visita del distinción Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Cortará el listón inaugural de las nuevas instalaciones de la 20 zona militar, el 29 batallón de infantería y la unidad habitacional, y simbólicamente la remodelación del 88 batallón de infantería. El mandatario dijo que aún no se define el destino que se le dará al terreno que ocupa todavía el ejército en la ciudad de Colima. Se han tenido avances muy importantes, ya visitó la comisión, conoció a detalle, están haciendo ya los primeros levantamientos, se tienen avances importantes y eso a mí me llena de entusiasmo, porque si ya está prácticamente a punto de desocuparse, pues tiene que pasar ya la siguiente etapa de uso y funcionamiento de esos inmuebles y de ese terreno. En cuanto a su comparecencia en el Congreso del Estado, dijo que irá por cortesía política y, por lo tanto, espera que la sesión legislativa se lleve a cabo en un ambiente de civilidad y de respeto. Me parece que es un ejercicio republicano, es un ejercicio democrático, es un ejercicio que tiene fundamento constitucional y vamos a acudir tal y como lo señalaron los diputados. ¿No esperas gritos y sombrerazos? O aunque los haya. Bueno, yo voy como invitado. Yo espero que los diputados logren generar, en primer lugar, un ambiente adecuado para poder glosar el informe y, en segundo lugar, por una cortesía política con quien asiste como invitado. Es como si yo los invito a casa de gobierno y ahí les damos gritos y sombrerazos. Pues eso no sería adecuado. Yo espero que exista un ambiente de civilidad y de respeto. Comentó que hay avances significativos en la consolidación del proyecto denominado C5I, que vendrá a mejorar la eficiencia del gobierno en materia de seguridad pública. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera.